Ana García, Juan Orlando arriesgó su vida y la de nosotros por luchar contra el narcotráfico. La exprimera dama, Ana García de Hernández, reaccionó a las declaraciones del expresidente Juan Orlando Hernández este miércoles en la audiencia de lectura de sentencia misma que se lleva a cabo en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos. Gracias a mi esposa e hijos. Por favor, protejanlos. Salvé vidas en Estados Unidos. Esto es un linchamiento, pero luego se sabrá la verdad. Estados Unidos es responsable de lo que me pasa aquí. Por favor, déjenme en MDC. Espero que sí. Detengan las persecuciones políticas, expresó Jo. Juan Orlando está siendo sentenciado tras haber sido declarado el pasado 8 de marzo culpable de delitos relacionados a narcotráfico, uso y portación de armas.